Vamos a cantar la misma música antes con otra letra. Estaría feo que yo cantara la misma. Entonces les voy a cantar una letra que tiene que ver con los nombres mal puestos. ¿Ustedes conocen gente que tenga el nombre mal puesto? Sí, por ejemplo, en mi pueblo hay una mujer que se llama Valeriana y es nerviosa. Y una que se llama Aurora y nunca se levanta temprano. ¿Verdad? Y tengo un vecino que se llama Delfín. Que vive a 1300 metros sobre el nivel del mar. Tú no puedes llamarte Delfín sin vivir ahí, ¿no? Y otro que se llama Urbano, tampoco te puedes llamar Urbano. Entonces, me inventé la historia de amor de Nono, que es otro amigo mío, que tiene el nombre mal puesto también. Nono es el segundo personaje que yo conozco más optimista. El primer personaje más optimista del mundo es Domingo del Colorado. O sea, Domingo es el optimismo personificado. No es el mismo Domingo, no es el mismo mujer. Entonces, fíjate tú si Domingo es optimista o no. Que el otro día, el otro día un amigo fue y le dijo, Chacho, Domingo, estoy preocupado porque mi padre se murió de una enfermedad hereditaria. ¿Y sabe lo que le dijo Domingo? Chacho, si no es ni tu padre. Eso sí que es optimismo, ¿eh? Seguro, seguro que mi padre. Entonces, yo me inventé la historia de amor de Nono y si, si. ¿Se la imaginan ustedes? Que Nono sea optimista y si, si, no. Que Nono diga sí y si, si, no. O sea, Nono sí y si, si, no. ¿Les gusta la idea? Yo la voy a intentar cantar. Si me sale bien, me aplaude. Y si me sale mal, me mató. En la baña. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo conquistó la sonrisa De su vecina Narcisa Conocida por Sisi De su vecina Narcisa Conocida por Sisi Hizo el azar que acomoda A veces su propio hallazgo Que el imprevisto noviazgo Acabara en una boda La iglesia se llenó toda Todo el pueblo estaba allí Y comenzó así La historia de amor y encono De un tipo llamado Y de su mujer No, no, era curiosamente Positivo y optimista Y ella era tan pesimista Que no daba un paso al frente Imaginen de repente Lo mismo que presentí Que aquello sería así Como lo imagino yo Con Cisi diciéndonos No, 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 diciéndonos Entre aquellos dos no había Arreglo, miren qué pena Entre aquellos dos no había Entre aquellos dos no había Arreglo, miren qué pena Si él veía medio llena La botella ella vacía Sé que no, 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 incluso un día Tener un hijo intentó Y cuando le comentó Que aquello se hacía así Y no lo dijo Sí, 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 sí le dijo No, no, y no lo dijo Sí, sí le dijo Y no lo dijo Sí, 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 sí le dijo No, 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 no Y continúan así Viviendo en distinto tono Y continúan así Viviendo en distinto tono Con el sí eterno de no, no Y con el no de sí sí Me dijo no ayer a mí Que no han firmado la paz Pero para evitar más Problemas en el futuro Si viene un niño seguro Que lo llamarán quizás Si viene un niño seguro Que lo llamarán quizás Y ahí es cuando ustedes cantan Siempre que te pregunto ¿Cómo y dónde? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo y dónde? Quizás, quizás ¿Cómo se llamaba el chiquillo? Quizás, quizás, quizás Muchas gracias, muchas, muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!